Yeah, yo lo hice otra vez, yeah, yeah He tomado malas decisiones, me alejé de las relaciones No llenaban mis canciones, hice daño en ocasiones Y no aguanto más si tú no estás Tengo un vacío y no puedo llenar Y no se para, y no se para porque yo no estoy contigo El pecho frío, difícil derretirlo Mis temores me hacían verme mal Tirado por las esquinas me comía la ansiedad Y si lloré, es porque no podía más Mi corazón partido, necesitaba sanar En el mundo vamos a pasar mil aflicciones Merece la pena cargar tu cruz, seguir a Jesús Yo mañana ya me voy, dime dónde estés ya tú Cuando hay tempestad, yo empiezo a adorar Los miedos se me van Cuando estás conmigo, puedo descansar Tengo libertad, la ansiedad se me va Cuando estás conmigo, cuando hay tempestad Yo empiezo a adorar, los miedos se me van Cuando estás conmigo, puedo descansar Tengo libertad, la ansiedad se me va Cuando estás conmigo Sin propósito vivía, en la calle me caía Tú me rescataste y curaste mis heridas Me diste perdón, aunque no lo merecía Donde antes había tristeza, lo llenaste de alegría Cuando hay tempestad, yo empiezo a adorar Los miedos se me van, cuando estás conmigo Yo puedo descansar, tengo libertad La ansiedad se me va, cuando estás conmigo Cuando hay tempestad, yo empiezo a adorar Los miedos se me van, cuando estás conmigo Puedo descansar, tengo libertad La ansiedad se me va, cuando estás conmigo 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 Mi FZ Mi FZ Si te t nhi Wonderful Cuando estás conmigo Mi FZ Mi FZ Gracias.